A mí, a mí, yo soy. Me humillo delante de ti, Padre, con todo lo que has puesto en mí, mis letras, sonidos, configuraciones, con todo lo que soy, gracias a tu voluntad. A mí, a mí, yo soy. Me humillo delante de ti, Padre bendito y alabado, y hacemos reverencia. Padre mío, el gran espíritu me pidió que haga un audio para todas las hijas del mundo, para todas las hijas. Para todas las mujeres, pues, lógico. Todas las mujeres son hijas de alguien. Para todas las mujeres del mundo que haga este audio de aquí. Que explique cuál es el modelo de hombre que realmente debe de tener, debe de tener una mujer como compañero, como marido, como esposo, como novio. Miren, una mujer sensata, una mujer sensata. Lo primero que tiene que saber una mujer sensata, el primer punto, es que ella es un cerebro. Ella es un cerebro, un corazón, un alma. Ella no es un preservativo, ella no es un condón. La mujer no es un condón, no es un preservativo al cual tú le viertes semen, lo llenas de semen y lo botas a la basura. Y lo desechas. Una vez que un preservativo, un condón, ya tiene semen en su interior, ya se lo usó, uno llega y lo bota, si o no, a la basura. Ya no vale, se lo bota. Entonces, una mujer sensata no es un condón, no es un preservativo, no es alguien que nunca se va a dejar tratar de esa forma. Llenarse de semen, ser un recipiente de semen desechable y botarla. Toda mujer sensata tiene que saber que es una mente, un corazón y un alma. Miren, el primer hombre que conoce a Jesús, de una mujer en la vida, las que tienen la suerte de conocer a un papá verdadero, a un papá verdadero. Porque hay miles también que son sinvergüenzas, que dan malos ejemplos y esas cosas. Que les enseñan basura, bueno y todo. Pero hay papás verdaderos, ¿qué es un papá verdadero? Un papá verdadero es aquel que con sinceridad, lo único que quiere de ti, él no quiere, un padre, un papá verdadero no quiere de ti, mujer, que le lleves un yerno de plata, que le lleves un yerno de plata, un yerno de dinero, para que le dé algo a él o cosas así. No, eso es un sinvergüenza, que te ve como moneda o te ve como un cheque o como una propiedad. Un papá verdadero solamente, mira, solamente quiere bien para ti, quiere que tú estés bien. Eso es lo que él quiere, que tú estés bien. Verte lo más contenta posible, verte lo más feliz posible. Un papá verdadero no quiere, jamás va a mirar tu cuerpo, tu cara, tu rostro, o va a sentir una atracción sexual hacia ti. No quiere, sino que él va a tener solamente atracciones sentimentales por ti, comprende, sentimentales por ti. Va a querer verte siempre limpia, limpia. ¿A qué me refiero con limpia? Porque las peores manchas son las manchas de las lágrimas. Esas son las peores manchas, las manchas de las lágrimas. Las manchas de los sentimientos, las manchas de las torturas psicológicas. Un papá verdadero nunca va, digo, le uso la palabra verdadero, porque ya vuelvo y te repito, también hay muchas sinvergüenzas. Un papá verdadero, eso va a querer. Entonces, el modelo de hombre que toda mujer, pero hago énfasis, inteligente. Porque la mujer tonta y estúpida, ella no me va, la mujer extraña no me va, no va a estar de acuerdo con las cosas que yo digo, pues, comprenden. No es que por eso es estúpida, comprenden. Entonces, la mujer inteligente e insensata, su compañero tiene que ser exactamente igual a su papá verdadero. Exactamente igual, no me refiero a lo físico. Este compañero, si tu compañero le gusta es tu cara, tu cuerpo, ese tipo no vale, no vale ese tipo. Si tu quieres vive con él y fracasa, párele, préñale y fracasa, engáñalo tú o que te engañe él, pero esa tontera se desbarata. Si tu quieres eso, hazlo. Yo vuelvo y repito, esto que yo estoy hablando es para gente inteligente. El bruto no me presta atención, soy un idiota que estoy hablando y los inteligentes son ellos. El estúpido, el estúpido que no me preste la más mínima atención, el que siga viendo cara, pelo, nalga, este, 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 ojo, este, tetas. Comprendo, estoy hablando a gente sensata, gente inteligente. Entonces, es que cuando yo estoy hablando hay imbéciles porque veo el futuro que, que dan sus opiniones estúpidas, valurdas, retrógradas. Entonces, si ese tipo le, digamos, a tu papá verdadero no le importa la carrera que tú lleves o la profesión que tú quieras, él solo quiere que tú estés bien, solo quiere que tú estés bien. Entonces, el tipo que tú vas a tener en tu vida tiene que ser exactamente igual en ese aspecto. Él tiene que ser alguien que lo único que quiere es verte feliz, verte feliz, ver que tú estás bien, ver que no estás manchada, verte limpia. Eso es lo único, lo único que debe de querer ese tipo. Y lo que es sexo, eso ya es muy secundario o terciario, ¿sí? Porque en realidad el sexo es solamente para procrear hijos, en realidad eso es así. Pero si ustedes lo quieren coger, bueno, como un placer o un falso placer, yo expliqué miles de videos atrás que eso es un falso placer. Porque los placeres verdaderos no ensucian, los placeres verdaderos no te mandan a bañar. Cuando te hace sonreír un hijo no tienes que salir corriendo a bañarte. Cuando te hace sonreír un hijo no apestas. Entonces, esos son los placeres verdaderos. Cuando te causa placer la inteligencia, comprende, que alguien es despierto, inteligente, esos son los placeres verdaderos. Entonces, este tipo que va a estar en tu vida tiene que ser primeramente, antes de ser tu marido, antes de ser cualquier cosa, tiene que llenar, ser exactamente igual, así como un papá verdadero. Que quiera ese el bien para ti, el bien, el bien, el bien, el bien. Que quiera el bien para ti, solo que tú estés bien. Y ya las otras cosas, ya las otras cosas, como el sexo o cualquier otra cosa más que quieran hacer, eso está en otros planos. Pero en primer plano, ese, ese es el hombre ideal de toda mujer. Repito, de una mujer inteligente, de una mujer que quiera vida y paz para ella. Vida, vida, paz, más que todo paz mental, seguridad, comprende. No estoy hablando de las mujeres que andan buscando dinero, no, no, no. Estoy hablando, vuelvo y repito, esto es para mujeres inteligentes, para mujeres sensatas. De este grupo de mujeres quizás salga una virtuosa, quizás salga una virtuosa. Porque aquí también hay una, tienen una equivocación, muchas las he visto, decentes son, son decentes. Pero ellas se hacen llamar virtuosas, no. La virtud, la virtud es magia, poder, pureza, virginidad, castidad, porque son cosas diferentes. Son cosas diferentes, virginidad, castidad, ¿entiendes? Y yo, vuelvo y repito, a mí se me ha perdido el pobre, a mí se me ha perdido el pobre, a mí se me ha perdido el justo, a mí se me ha perdido la mujer virtuosa. Yo no los he visto, yo no los he visto, y tengo el ojo del padre, yo aquí sí los he buscado, yo no los he visto. Yo no los he visto, ¿comprenden? Yo no los he visto. Se me han perdido, se me han perdido, no los he visto, se me han extraviado. En serio Sabios si hay, sabios hay algunos Sabios hay algunos pero ustedes no los conocen Quizás jamás lo vayan a conocer No es que ellos son los faros que están sobre las montañas escondidos Entonces es sencillo Tú quieres una buena vida Quieres ser una mujer, digamos, no necesariamente feliz Pero una mujer tranquila, llena de paz Ese es el tipo que tú necesitas Ese es el tipo Repito, inteligente La mujer inteligente que espera Que espera, que reza para que le llegue ese tipo Cuando ese tipo lo vas conociendo Brum, compáralo con tu papá verdadero Comparalo Si comprende, con tu papá verdadero Comparalo Comprende Así es Lo que yo te lo digo, te lo digo de una forma tan fácil Te lo digo con una forma tan fácil Pero es dificilísimo encontrarlo Serio Te lo mandan y es demoroso cuando que llegue Es demorosísimo que llegue Serio Yo te lo digo de una forma más fácil Ahora Culmino con lo que comencé La mujer inteligente jamás 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 Actuará como un condón Como un preservativo Jamás Nunca permitirá eso Nunca Es fácil de reconocer a la mujer sensata Si entiende La mujer sensata jamás 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 actuará como un condón Jamás actuará como un preservativo Jamás se dejará llenar de semen De cualquiera O de quien sea Se dejará llenar de semen Y votar Y desecharse como un condón Que ya no vale Jamás permitirá eso Que la luz, la fuerza y la misericordia De nuestros padres De con todas ustedes Porque la vana Necesita la misericordia Amén Amén Amén